Ay, 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 abuelita, ay, no muerse, la cannavisation, loco, ya tu sabes, frondajila, es soltito, Check, 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 copy, pega, ay, viejos días, es soltito, salir de la avenida, mi porvenir, corregir los errores enormes, fatal, angustiante, infavorable, que, que, que pecaste, Día grise, dime, cuántas veces no me alejaste, de los días inolvidables, que con manchas de zapatos marchitaste, zapatero a tu chantaje, agarraste al pato y enrolaste, situaciones de la vida, enfócate, copia el voltaje de la tella y el derrame, Muchachos malcriados, denle en el jarabe, pa' que copie la sazón y el voltaje, ley de vida, ley de calle, y le cita pa' lenguaje, supervivencia de anormales, Firmimos capa'l combate, 100% ser constante, puñaladas por detrás, por delante, 11 al 12 con la yeca hasta que arde, ya no hay socio ni sociable, ni con pinche ni con padre, Metido en huecos infernales, no te comen de visaje, poco yo y el enjambre, bate que bate el chocolate, cuidado y no te embarres, que nadie es obstante a resbalarse, Dependiente ese detalle, jugando con tu mente y mi frase, con tu mente y mi frase, This is for my people, yo no me complico, rodeado del convicto, 5% el mismo, vele el diente chillado, sonrisa falsa y estrellado, Ja, 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 el soldí con el maestro bien volado, como el espía va por andar desabocado, está bloqueado, siente el sabor del tabao, Ja, si le siente, siente el sabor del tabao, desde la montaña, pila con la maña, judía con la cuadra, Fronda Gil estalla, desde la montaña, pila con la maña, judía con la cuadra, Fronda Gil estalla, This is for my people, yo no me complico, rodeado del convicto, sigo siendo el mismo, vele el diente chillado, sonrisa falsa y estrellado, Ja, 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 el soldí con el maestro bien volado, como el espía va por andar desabocado, está bloqueado, siente el sabor del tabao, Ja, siente, siente, siente el sabor del tabao, desde la montaña, pila con la maña, judía con la cuadra, Fronda Gil estalla, desde la montaña, pila con la maña, judía con la cuadra, Fronda Gil estalla, Ay, 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 abuelita, el soldí, Fronda Gil la, copi pega, che, che.